Mi amor, estoy esperando una respuesta tuya, dame una luz Dime si tú estás pa' mí, dime que no o que sí O que yo sí estoy pa' ti, mami déjate llevar por el fin Dime si tú estás pa' mí, dime que no o que sí O que yo sí estoy pa' ti, mami déjate llevar por el fin Eso, pero está tardando en el proceso Me tiene atrás corriendo como un perro sabueso Estoy haciendo cocote en exceso Te he dado pila y cotorra y no veo el progreso No sé lo que pasa contigo, simplemente quiero ser más que tu amigo No le pare lo que hablen los vecinos porque quiero hacer un pacto, pero contigo Tú me tienes a mi asfixiao, porque estoy descontrolao Y es mi mañana y día y tú me tienes aquí en Chalpao Yo sé que tú estás pa' mí, al igual que yo pa' ti Mami no te pongas bruta y por favor dime que sí Dime si tú estás pa' mí, dime que no o que sí Porque yo sí estoy pa' ti, mami déjate llevar por el fin Dime si tú estás pa' mí, dime que no o que sí Porque yo sí, porque yo sí estoy pa' ti, mami déjate llevar por el fin Dime si tú estás pa' mí, dime que no o que sí, porque yo sí estoy pa' ti, mami déjate llevar por el fin Dime si tú estás pa' mí, dime si tú estás pa' mí, dime que no o que sí, porque yo sí estoy pa' ti, mami déjate llevar por el fin Dime si tú me tienes a mi asfixiao, porque estoy descontrolao Porque soy mañana y día y tú me tienes aquí en Chalpao Yo sé que tú estás pa' mí, al igual que yo pa' ti, mami no te pongas bruta y por favor dime que sí Dime si tú estás pa' mí, dime que no o que sí, porque yo sí estoy pa' ti, mami déjate llevar por el fin Dime si tú estás pa' mí, dame un no o un sí, porque yo sí estoy pa' ti, déjate llevar por el fin Tady G, con el July, G Estudio, DMC, el Choshna, David Suarez, lo toquito, el ADI